Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Todo ocurrió durante un concierto en León, Guanajuato. Todo marchaba con normalidad. Mucha música, aplausos y gritos. No obstante, el fan en cuestión logró burlar la seguridad del escenario y, sin que Yuridia se percatara debido a su concentración en el tema, se colocó junto a ella. Mientras Yuridia cantaba con los ojos cerrados, el joven comenzó a grabar el momento a la vez que sonreía a la cámara. Cuando Yuridia se dio cuenta del gracioso muchacho, su reacción fue gritar en medio de la canción y alejarse de él. Sin embargo, a los pocos segundos se dio cuenta de lo que había pasado y abrazó al fan para después seguir deleitando a todos con su voz. El orgulloso, joven, subió el video a sus redes sociales. Y, aunque no se puede apreciar la cara de Yuridia durante algunos momentos de la grabación, es un hecho que, para muchos, fue un héroe al arriesgarse a ser expulsado del evento con tal de pasar unos segundos junto a ella. No cabe duda de que el muchacho es todo un afortunado, pues la actitud de Yuridia contrastó con lo que mostró el pasado 18 de abril, fecha en la que llegó al aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, para ofrecer un concierto en el Teatro del Pueblo, durante las fiestas de abril Tampico 2019. En aquella ocasión, a Yuridia poco le importó que sus seguidores hayan estado esperándola durante horas en el lugar, pues llegó custodiada por tres guardaespaldas, que la encaminaron a la salida en cuestión de segundos. ¿Cómo ven? No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirte a este subcanal. ¡Gracias!